hola janet ok a ver y después amiga que hago ok le doy ahí y luego como hago para que se vea porque se sigue viendo oscuro hola como le hago para que se vea ya le puse ay espérenme se me olvidó bajar aquí hola como estas gracias por pasar estoy tratando de ponerle las burbujas esas que le ponen pero a ver escríbeme aquí janet mira ya le puse le seleccioné lo que quiero que se vea y ahora donde le doy para que se vea ah ya no no es que no se está viendo a ver espérenme un poquito please porque estoy aquí pasando trabajos vean se ve oscuro entonces el mismo foto que yo le puse en el miniaturo yo quiero que se vea y ya la seleccioné pero ahora donde le doy hola a todos oigan es que no a ver les voy a contar a ver ya le seleccioné una un picture ok ahora donde le doy para que se vea porque no veo donde darle save o what save highlight I don't know no 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 puedo no puedo van a estar oscuros ya seleccioné a ver espérenme déjame ver desliza no a ver ya le puse vean le puse ahí la foto para que se quede esa foto y no esté oscuro pero para donde le doy ya ya le le seleccioné la foto hola a todos vean es que yo quiero que se quede la foto y no se queda si yo le pongo las burbujas bueno a ver vamos a ponerle las burbujas no tampoco le selecciono una foto pero no no sé no no bueno los voy a saludar porque no no puedo ponerle están todos en negro a ver mándame una foto dice Janet a ver ahí te va Janet espérame pero cuéntenme cómo están miren es que yo no estoy en mi casita entonces ve de ahí te voy a mandar la foto Janet listo a ver mandársela a Janet espérate no se puede porque oh my gosh ahí va otra ay no es que yo nunca lo hago así con burbujas oh my gosh bueno ahí te va a ver los voy a saludar cómo están like uno dice Janet Ash hola princesa muchas gracias Ash Michael gracias por estar aquí Michael ayer yo no sé si me leíste no podía estar mucho en el chat porque estaba con mi tía cuidándola entonces espero que me hayas leído por eso es que no he podido estar muy bien en los chats pero bueno ya mañana regreso a casita y Janet se ríe solterito dice Ara buenos días buenos días marciana Ye cómo estás oigan cómo me escucho porque estoy encerrada en un closet es que allá afuera están viendo la televisión mis tías y pues ni modo de decirles bájenle a la tele no puedo hacer eso a ver qué dice Janet que le deslice oh my gosh eh qué es eso no te entiendo Janet escríbeme ahí sí ahí está ya le puse eso pero y ahora qué no se puede ya le puse qué qué es eso exacto ya le puse eso ahora para dónde le tengo que deslizar solterito ya buenas tardes Janet Janet si en medio no es que no se puede ya le doy para un lado le doy para el otro lado no para si le deslizo me siguen apareciendo más fotos no yo no quiero que se vean las burbujas quiero que se vea la foto ya no no yo quiero que se vea la foto yo quiero que se vea esa foto que les que les seleccioné ahí no hay ninguna flecha Ash todo bien princesa tú qué tal bueno pues ya todo bien ya está mucho mejor ya yo ya estoy contenta Janet dice dos círculos deslice así pero no no se puede no se puede ahí están creo que más tiempo estamos perdiendo creo que ok no se puede ok bueno tampoco se pueden las burbujas porque no hay ninguna flecha Michael dice Ash saludito solterito Michael buenos días Ash cuáles días son son las cinco de la tarde Janet te mando un whatsapp si ay no puedo pronunciar whatsapp ye cómo estás ye despierta wake up ye wake up cuál foto es que aquí me salen varias opciones para poner foto y tú me dices que ponga que ponga las burbujas ok ve pongo las burbujas y no hay ninguna flecha yo creo que yo no tengo nada así así se van a quedar oscuros se van a quedar oscuros ya ni modo ay dios mío bueno a ver oigan no se vayan a espantar no les va a salir no les va a salir la llorona ahí se ven las pictures y no puedo poner pictures oh my gosh ya estoy bien atrasada oh my gosh ay por dónde maico no seas mentira a ver no 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 ya no sé ni qué estoy haciendo ya estoy aquí atrasada por allá abajo ya estoy atrasada y ahora qué voy a hacer oh my gosh vamos a ver solterito dice ah oscuras me da risa pues sí a mí también y más que estoy metida en un closet y llegó aquí el resurgir del gato félix hola buenas noches wow y quién es el gato félix a ver cuéntame quién eres gato félix muchas gracias por llegar dónde estás a ver ya te me perdiste el resurgir del gato félix bienvenido pásenle al closet no es que allá afuera está muy chiquito este este lugar donde estoy y entonces allá afuera están viendo la tele y se escucha todo yo me tuve que venir a encerrar Luismi I want a song oh my gosh Luismi llega y luego luego ha pedido la song ok what kind of song you want thank you for coming Luismi how is everything thank you for coming gracias María dice diversidad y plantas María bendiciones María espinosa llegó muchas gracias ya viste María los tengo oscuritas no se vayan a espantar que aquí no sale la llorona diversidad y plantas saluda María muchas gracias a todos por estar aquí ya 15 cuantos minutos perdí por si que iba a estar solo una hora ya no sé cuantos minutos ya perdí tratando de poner las burbujas estoy bien ahora Roblox hola Roblox aquí está la brujita que es una diamante y corazón de fresa dice Roblox tráete ¿qué? tráete los patos pues Ash me alegro princesa muchas gracias corazón de fresa corazón de fresa corazón a ver María ¿cómo estás? buenas tardes Roblox dice patos María dice hair cap hola ya veo una foto toda negra sí porque no sé cómo poner la pantalla y no la puedo poner y bueno la dulce ya me explicó pero yo no la entiendo hair cap sí María dice azul y blanco hola azul y blanco bienvenido ¿dónde estás? no te veo no te veo yo creo que él no tiene no tiene abriguito ¿verdad? y no lo veo gracias azul y blanco por llegar por acá sí sí ya tiene ya tienes es solterito corazón de fresa saluda Michael Roblox Mari María Espinosa Mari hola a todos los que están llegando muchas gracias mar ángeles solteritos todos 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 los que están llegando les agradezco mil hoy es un día especial vean puse un short donde está nevando oh my gosh qué bonito se ve desde las alturas desde la ventana estoy en el sexto piso y se ve hermoso y estoy feliz como una lombriz porque mi hermosísima tía ya está bien bueno está mucho mejor mucho mucho mejor hercarp janet hola amiga de ghost hola de ghost hola de ghost cómo estás llegaste a tu casita verdad porque está aquí todo oscurito tengo miedo dice ash tiene miedo ash no va a salir nada y janet hola amiga her bueno hoy creo que se me van a pasar algunos llego por ahí a mexican muchas gracias mexican por llegar también diversidad de ghost lucre blogs hola buenas noches tips muchas gracias lucre cómo está todo se me fue lucre muchas gracias por llegar por acá ahorita te doy tu abriguito hercarp ahora amiga prende la luz ya de hola maicos solteritos de diversidad saluda janet ash hola amigos pasarán meses para que lea este mensaje no ya lo leí mexican hola hola mexican janet hola cielo solterito sorio buenos días jenny ah lo leyó sí ya lo leí maría saluda mexican janet saludos hello amiga maico mexican saludos jenny hola janet roblox zero no entiendo ni mamás dice diversidad y plantas listo el like ara muchas gracias diversidad gracias amiga de ghost 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 a ver de ghost no nos vayas a espantar que estamos todos a oscuras mariblogs ara te escucho estoy haciendo cena muchas gracias me guardas un poquito maria dice nueve minutos ya llevas nueve minutos perdidos no no son perdidos estaba tratando de ponerles burbujitas o yo no sé aquí decía que que un paisaje pero veo que no se puede quería que vieran algo bonito hercar de amigos saludos janet saluda a maria mexican maico mexican solterito mar ara buenas noches hola mar gracias por llegar por acá a ver lucre lucre ya estás vestidita muchas gracias por llegar como tal buh hoy maria dice ángeles hola ángeles saludos para todos gracias ángeles por llegar acá y quien más roblox fresa me debes tres mil dólares wow porque te debe tres mil dólares no se escucha la la tv verdad ángeles por eso estoy hablando tan fuertísimo para que no se escuche la tv ah ok pues dónde está ah ya lo veo the ghost the ghost llegó porque como estamos todos oscuros nos quiere espantar fresa me debes bueno bueno ash dice buenos saludos a todos escucho muchas gracias ash y llegó por allá abajo alejandro balinas aguilar gracias alejandro saludos hasta méxico llegó yakimagua yakimagua hermosa wow lástima que no tengo tiempo de ir a visitarte hola mi bella tips ideas buenas noches buenas noches amiga gracias por llegar por acá en mexican her car vámonos a jugar a las escondidas ya que no se ve nada a ver vámonos todos a esconderse vamos a cómo era chutaban un bote creo como a ver déjame le hablo a mi tía no espérate si se chuta un bote ay yo estaba bien chiquitita tenía como tres años y y corrí según yo también a esconderme y todos me encontraban a mi ok yakimagua hola saludos a todos los del chat mars dice 000 hola solterita yakimagua buenas noches ah si ok ah the ghost hola roblox yakimagua hermosa me perdí tu like jemi maría dice yakimagua hola yakimagua ash saluditos bendiciones hermosa lluvia de bendiciones no sé alguien más acá abajo lucre hola maría espinosa yakimagua solterito the ghost oh lo que tocan a oscuras oh my gosh la mano peluda the ghost de jemi viri viri y familia hola buenas noches para todos viri viri bombon llegó por acá viri viri bombon llegó ivonne gracias por llegar llegó miriam gracias por llegar por acá llegó rose a ver a ver a ver déjame voy para allá porque te vas a resfriar ahí está para que estés bien tapadita bueno pero es que está muy bonita tienen que verla ok lucre roblox presa me debes no 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 ya pasé por ahí solterito jemi maría ángeles yakimagua solterito saludos viri hola buenas noches para todos los del chat llegó alma vida y acción llegó alejandro maría roblox ok estamos bien a ver i'm ok mi tía no sabe lo que estoy haciendo ay no es una hermosa mi tía viri y familia saludos ara gracias viri ángeles oh my gosh no se mira nada no no se ve nada porque estoy en un closet viri saludos yakimagua maría viri feliz noche wow está llegando mi bonita cumbia gracias por llegar por acá mi bonita cumbia alcanzo a ver a quien a quien ice cream gracias ahí te va tu ice cream quien más por ahí abajo ok gracias por llegar por acá todos a ver vi a alguien sin abriguito mi bonita cumbia buena hola mi bonita cumbia que dice así baila baila esta cumbia todos todos no se como va mueve mueve la cintura algo así gracias por llegar por acá dice saludos a todos vamos a buscar a mi cumbia mi bonita cumbia dice saludos a todos gracias Ivonne Alejandra amiga Ivonne un gusto saludarte a ver es que o me voy arriba con este o me voy con el otro déjenme ir con el otro porque si no no puedo leer y si llega alguien no puedo dar las llaves gracias por llegar acá Rose jenmy pasaron meses no no pasaron meses de amigos saludos mexican solterito bueno ara buenas noches muchas gracias lucrem que está a ver cumbia mi bonita cumbia ok eres si me avisan maria amiga así es a poco si hercorp jackimagua hola saludos a todos maria espino saludos ok entonces jackimagua roblox se te extraño dice jackimagua que te extraño en su en vivo saluditos ara ángeles oh my god no se mira nada no ni yo maria video la roblox y sale el negro del whatsapp mi bonita cumbia ya me suscribí amiga muchas gracias mi bonita cumbia muchas gracias mi bonita cumbia gracias por venir por acá esta noche que estamos todos a oscuras pero les va a salir la mano peluda alejandro también muchísimas gracias por llegar por acá diversidad jacki bendiciones biddy saluditos ángeles jackimagua maria biddy y familia saluditos maria uno the ghost boo jackimagua diversidad hermosas saluditas roblox zero biddy bruja somos todas unas hermosuras todas las que estamos aquí presentes roblox por eso no importa somos todas 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 unas princesas ángeles dice zero bueno cero alejandro amiga ara hola hola alejandro jackimagua biddy familia roblox dice ángeles ángeles saluda alejandro biddy saludo mexican mexican alejandro comparte biddy saluditos ash the ghost te sigue espantando solterito maria espinoza porque te enojas solterito don't get mad alejandro amiga ángeles hola her car pica 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 ay ya me cansé ouch me tronaron los huesitos ya me cansé es que estoy como como en posición de yoga ay déjenme estiro ay yakimagua mexican ash biddy saludos rose dice saludos alejandro amiga jackie hola donde está el santa maría no lo vi ah hola santa maría saludos desde el salvador saludos hasta el salvador desde muy lejos y bajo la nieve que más estamos bien verdad ya todo bien biddy dice saluditos solterito yakimagua alejandro saludos cordiales ángeles saludos her maria solterito biddy saludos rose alejandro amiga rose mexican yakimagua hola the ghost rose ash ya te veo así yakimagua hair cap biddy familia saluditos gato félix ángeles saludos solterito biddy buenas noches alejandro amiga biddy hola rose ara hola bella más bella tú yakimagua manda rosas muchas gracias hair hair ash biddy saluditos alejandro ash hair hair car ángeles maría con sus piecitos pies descalzos rose biddy hola bella saluditos solterito maría espinosa capacidad diferente yakimagua rose saluditos alejandra migara compartiendo 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 tu video hasta el sur hasta la méxico muchas gracias alejandro saluda solterito marie blog yakki saludos yakki de ghost hola a ver no se me pasa nadie yakimagua de ghost hola hair cap rose saludos y bon enciende la luz no si está encendida como creen que voy a estar a oscura está encendida pero estoy metida en el closet se oye muy raro eso de que estoy metida en el closet bueno en el closet de ropa en el closet en el closet de ropa solterito rose buenas noches te voy a acomodar la capacidad dice maria de ghost yakimari blog solterita alejandra amiga maria miriam dice hola ara y a todos gracias miriam por estar aquí abracitos aquí al lado rose de ghost hola ash ya trepaba los árboles y no me alcanzaba oh ash yo también los trepo todavía si quieres puedes ir a ver una foto en mi comunidad ahí estoy trepando un árbol y lo seguiré trepando bueno no no sé hasta cuando pueda y bon ella encerrada en un closet si yo encerrada en un closet oh my gosh se escuchó muy raro pero no no sean mal pensados y llegó por ahí abajo génesis gracias por llegar acá bicha gracias pásale al closet yakimawai hola haircut maris saluditos solterito maria espinoza alejandro así hola rose maria saludos y bon saludos alejandro yakimawai miriam ramírez hola ay hernández no hernández no 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 a ver y bon saludos yakimawai alma vida y acción muchísimas gracias buenas noches amiga ara buenas noches alma gracias por venir por acá voy a tomar un poquito de agua el agua si me la traje al closet ay no a ver si no me enfrío necesito un marcianito ok mari dice primaviris saludos roblox llegué yo roblox abracitos para ti de ghost y bon maria miriam ramírez michel lumpo hola alejandro amiga ara ya dejé mi like voz de locutora no te veo ya me verás ya me verás jaguar manda emojis muchas gracias jaguar ahí te vas tu ice cream aquí también donde estoy ahorita está nevando jaguar y aún así comí ice cream rose yakimawai la bella saludos yakimawai va a vida de acción saluditos cordiales y buen saludo al solterito a santo romero hola santo bienvenida maria cepetits llego también gracias maria dos como dice biribiri bambam ay 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 no me deja la garganta alejandro ok no jaguar hola saluditos michel hola gracias jaguar gracias abracitos para ti gracias por estar aquí alma vida y acción hola maria y bon saludos jaguar maria jaguar quintanilla hola y bon saludos michel alma no sé por qué no me deja la garganta es que aquí si está muy frío ay espero no enfermarme porque mañana me regreso oh my gosh rose gracias hermosa ara biri dice saluditos alma yo creo que voy a necesitar una pastilla corazón de fresa rose como estás buenas noches el resurgir del gato felix ash jiji te araño cuidado oh ya sé quién eres ya sé quién eres ya sé de ghost quien me tocó cuidado porque están a oscuras cuidado con la mano peluda mi bonita cumbia buenas dice ok mexican aquí estoy gracias mexican biri saluditos diversidad yakimawa jaguar saludos amigo michel numpo sigue aquí alma vida de acción saluda rosero mora robux es mío si gustan pasar yo no sé si ya pasé yo por allá a ver oh my gosh luce como que me voy a enfermar alejandro dice mexican hola biri hola corazón de fresa la saluda biri saluditos bonita cumbia maría dice de alma vida saluditos cero y bonzale hará muy extraño a tu tía que estés ahí como ah que se le hará muy extraño bueno a ver una tía si sabe pero la la otra la mayor no pues ella no entiende de esto ella sabe que estoy hablando por teléfono pero hay decir ay es que fuerte habla por teléfono mariblogs compartida mi shula muchas gracias más shula tú jajaja jajaja jaguar jajaja no 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 es ese tipo de closet jajaja es el closet de ropa jajaja no 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 ash jajaja jajaja ya se va ash alma mire y salud jajaja jajaja solterito jajaja no 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 me voy a atrasar si me siguen haciendo reír ok seria 1 2 3 solterito dice ara quien te prestó mi clon de ghost manos largas ivon saludos corazón roblox cero es un clon mi bonita cumbia saludos a todos viri dice saluditos ivon oh my gosh ya voy a bloquear a alguien cero ya voy a bloquear a alguien es que estoy tan incómoda aquí en el closet jajaja a ver déjenme acuesto jajaja a ver espérenme un poquito jajaja espérenme un poquito déjenme buscar algo aquí para poner me voy a sentar aquí jajaja a ver ya ah estoy mejor ok jaguar saluda a todos dice saluditos a cada uno voy en la manejación wow va manejando y como quiera sigo escribiendo no 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 qué mal rose solterito hola por allá abajo llegó mi hermanito tarde sí llegó tarde es que no me quiere alma vida dice no olviden sus likes ash alma vida saluditos maría mi bonita cumbia hola alejandro amiga ivon gusto saludarte ivon saludos cero mi bonita cumbia esa amiga cántale baila baila esta cumbia todos muevan la cintura todos las manos en alto y mueven no sé cómo ah sí sí griten griten con locura je je plalaradam pam pam corazón de fresa arita de dónde eres saludame a la tía dile que su que si no tiene una hija ok yo le digo corazón de fresa vidi y familia saluditos mari ash mar el resurgir del gato felix que estás dónde que estoy en el clóset ivon saludos alejandro alma vida y acción ash saludos mi bonita cumbia ok maría vidi saludos fresa jackie mar mar hola saludos cordiales mari blogs ash saluditos gracias mari blogs por estar aquí oigan ya vieron ese video que subió mari blogs del hombre que saca fuego así bueno es su trabajo creo ivon saludos gato maico gracias maico bracitos para ti ivon saludos alejandro amiga rose lluvia de bendiciones vidi dice saluditos almas te voy a borrar te pelea con el mismo oh my gosh corazón de fresa ivon cómo estás bueno yo también lo hago verdad cuando entro con las dos aras ash está en el closet ya sané ya ash está en el closet puedes creer sí está en el closet princess of music oh my gosh princess of music gracias por llegar acá a ver creo que se me fue un poquito la señal veo que está dando vuelta espero que me estén escuchando mándale una cumbia dice de ghost maico yakimawa hola saluditos ivon saludos maico roblos yakimawa mi bonita cumbia saluditos llegó por allá marcy cómo estás marcy ya te extraño no he podido pasar por allá marcy estaba en un asunto especial bueno sí he pasado pero los veo desde arriba no o sea es que ya mañana regreso a mi normalidad muchas gracias marcy besitos para los peques y bon saludos mar yakimawa hola mariblogsero mi bonita cumbia maría amiga así es aleano amiga ahora no te veo la cocinita de isabel isabel sueño de mis sueños quédeme isabel saben por qué le canto esa porque luismi es mi amor secreto no es un amor secreto mi amor platónico se dice sí amor platónico luismi me encantan todas sus canciones maiko dice vida y familia saludos corazón de fresa yakimawa cómo está buenas noches y bon saluditos bonita el resurgir del gato felix jaja ash eso digo no yo sé quién es el gato felix yo sé quién es el gato felix princess of music muchas gracias por estar aquí amigas maría se arabella princesa princesa tú y todas las que están aquí y los caballeros son príncipes así que escojan cada uno a su príncipe mi bonita cumbia oigan qué harían si nos dijeran el líder del mundo hasta ahí se congelan todos no pueden salir de los lugares donde están escojan a sus príncipes y nos quedamos todos encerrados en este chat ustedes tendrían que escoger a un príncipe de los que están aquí a quién escogerían ustedes yo ya sé a quién escogería a quién escogerían ustedes mi bonita cumbia ok ya me suscribí muchas gracias jackie magua saluda a michelle maria oh sí oh wow voy a bajar voy a bajar me acabo de dar cuenta de algo ara ¿quién te prestó mi clóset? rose alma hola bella mi bonita cumbia no van a aprovechar a tocar solterito saluda al gato felix corazón de fresa qué bien rose pues yo estoy como siempre galán elegante fiel atractivo inocente bello caballeroso romántico y celoso wow todo eso corazón de fresa es que eres corazón de piedra corazón mi bonita cumbia gracias amiga ara de ghost alejandro jaguar dice todas mujeres son bellas pero hombres mandamos no me pueden traer un ice cream please somebody needs un ice cream y roblox zero dice yo soy princesa no tú no tú eres príncipe alejandro mi bonita cumbia hola el santa maría saludos desde el salvador wow apenas voy ahí vamos a tener que bajar vengo un ratito total nadie me va a extrañar ¿cómo que no? me va a extrañar hay algo así algo así creo maría c saluda a rose cero se ríe ash ok vamos a bajar maría maría saludito santa maría de ghost pon una cumbia y descansa ouch ya me volví a cansar ay ouch ouch espérenme porque me voy a quedar aquí es que ni un cojín me traje ouch bueno si hay un hay un carpet pero ouch ok um génesis saludos para todos family chat dice génesis por ahí abajo gracias a ver déjeme ver si hay alguien glorias hola glorias oh thank you bienvenida glorias glorias thank you thank you a ver saludemos saludemos thank you for being here glorias i know you probably don't understand anything but i appreciate so much that you stay here thank you so much and ok jaguar maria ok aquí mexican jaguar marinita petit saludos ash yo como así gatito alejandra amiga corazón ash como estás buenas yakimagua santamaría hola saluditos yakimagua se petir el resurgir de gato feliz jaja iba a poner ara jaguar azafata los hombres mandamos en casa verdad verdad que no maria ay no ay no de verdad que me dan ganas de mandarle una caja de ice cream delivery hasta allá hasta su casita rose mexican hola roblox solterito me asustas maria se dice ash hermosa jaguar saluditos mi cumbia dice like 26 muchas gracias no se olviden de dejar sus likes a jaguar rose saluditos jaguar saludos dice maria se alejandro amiga ara saluditos hasta florida mi hermosa muchas gracias ah corazón de fresa roblox maria se corazón de fresa janet pon las bombitas es que no puedo ya traté mira ahí le doy y tú dices que hay una flecha pues no hay ninguna flecha le doy para un lado le doy para el otro no hay a ver no no hay nada hay algo que dice haunt creo que es para que estén espantados no se puede no se puede a ver cuando termina hacemos hacemos una en vivo tú y yo janet en privado y ya me más o menos me dices como tío octavo gracias por estar aquí tío octavo gracias marcelo hernández saludos a todos gracias marcelo hernández bienvenida déjenme si no me está faltando alguien acá abajo creo que no marcelo hernández bienvenida pásale al closet mi bonita cumbia janet janet biddy biddy bam bam ok vamos a bajar ash dice alejandro igualmente tío tabo la biddy deja la pagada rose corazón todo eso ash double resurgir jajaja meo 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 estoy esperando una señal janet saludos mi bonita cumbia alejandro amiga jacky hasta washington jacky estás muy cerquita de mí maría c janet hola jaguar no tengo plata y con este frío me presto para hacer cosas calientes oh my gosh oh my gosh regálenle un ice cream a jaguar todas regálenle un ice cream alejandro amiga miriam hola rose tío tabo ash te leo mi bonita cumbia janet soy her janet saludos maría c biddy maría petit ara quiere ir a what ara quiere ir a a namia que es eso no entendí namia ok el resurgir del gat en el closet si estoy en el closet y no pienso salir cora corazón de frisa rose faltó algo escríbelo genesis hola chula bonita gracias genesis oigan cuánto llegamos cuánto llevamos díganme porque no veo ah no si ya vi corazón de frisa tío tabo cómo está buenas noches rose janet hola bella maría c genesis hermosa janet y yo buscándote tío tabo genesis alejandro amiga janet saludos cordiales hasta aguascalientes hola argeli cómo estás gracias bienvenida gracias por llegar aquí me dicen por favor si me falta alguien de de vestirla de azulito porque creo yo que no mariam hola mariam sal del closet dice no ay no no qué horror a ver ara compórtase seria por favor yo soy seria tú eres seria eres seria ellos son serios nosotros somos serios y los demás son un desastre janet cómo estás buenas noches dice corazón de presa janet saludos rosmi bonita cumbia janet ros hola corazón de presa viris saluditos genesis alejandro amiga genesis hola yakimagua corazón de presa maría c en armia estaba el closet tío tabo pregúntale al tío tabo muy bien corazón de presa yakimagua saluda janet roblox maría cepet alma vida y acción janet abracitos mi bonita cumbia ahí vuelvo okidoki freddy freddy hola hola cómo estás freddy gracias por llegar por acá y ya te me fuiste a ver aquí estás gracias por llegar acá freddy creo que no me falta nadie espero que no me falte nadie creo que no el resurgir el resurgir del gato felix felix o cómo es felix ahora me dejaste con la duda quién soy ajá alejano tío tabo maría c yakimagua ok vamos a bajar voy a cenar están todos invitados traigan sus comidas dice de coast santo romero muchas gracias santo maría c alma heart cap ya estoy tío tabo gracias alma vida acción jaguar janet roe saluditos janet se ríe alejandro amiga ahora no te veo ahí puedes ir a mis videos a ver qué cara se está poniendo por ahí abajo mi hermanito ay dios oh marcela i'm sorry marcela es que estoy en el clóset ay ya ya jaguar dice qué i don't know qué dice ahí eso lo salto maría c santo romero y santo remedio alma vida dice maría c saluditos janet saludos yakimagua rose de ghost roblo cero holies jaguar mar saluditos tío tavo jaguar janet saludos tavo alejandro blue hola jackie amiga santo romero vidi saludos linda amiga mar jaguar saludos de ghost garganta deja esa chica así porque me está ardiendo mi garganta pero no sé no sé si es por haber estado hablando todo el día porque estaba platicando muchísimo con mi tía hasta le canté todo 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 desde ayer todo el tiempo así háganme cuenta que hasta show le hice con tal de que estuviera bien y y hoy estoy con mi garganta ya tío tavo gracias janet jaguar cero mora saluditos rosa santo hola bendiciones mar saludo hermosa dice maria hacer hair cap a la leche con mi amiga sí pues ahorita que termine corazón de fresa rose si faltó algo que ando buscándola una mujer soltera para completar la docena wow requisitos que pueda tener dos hijos para completar los 24 oh my gosh no 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 también necesita un ice cream mar dice cero peleas contigo mismo tío tavo her alma vida acción hola santo jaguar teacher rose leche con miel sí sí yo tomo leche con miel pero bueno a ver digamos que la leche si tú tienes si tú estás enferma y tienes cómo dicen a eso mucus como congestionada y que está suena y suena en nariz no la leche que yo sepa lácteos te congestiona más pero para la garganta nada más sí yo me he hecho té de manzanilla con un poquito de leche y miel aparte de que me ayuda y descansas muy a gusto si también te pone bonita la garganta y es que tengo estoy sentada en un carpet pero tengo un pierna en el piso y está frío a ver me voy a acomodar otra vez ouch haircup tío saludos ok no ha llegado nadie por ahí aleja jaguar roblox saludos santos rose bendiciones janet saludos corazón alma buenas noches jaguar salga del closet ya ahorita salgo en 20 en 20 minutos ya salgo es más voy a subir un video saliendo del closet jackie magua santo romero saluditos ese el de searo jaguar el de searo jackie magua estás muy cerca de mí pero fue una emergencia y mañana ya me voy pero yo regreso en abril o mayo y ahí sí te voy a ver amiga ash dice ya me perdí yo también estoy perdida maria espinoza tío alfombra gracias rose corazón uy pues un poco difícil pero no imposible suerte me encanta como les dice las cosas maria dice santo romero la amiga viri saluditos jackie magua alejandro amiga ahora eres tremenda si soy tremenda pero bien portada no crean que mal no soy tremenda porque soy así como una niña y como una marcianita niña así me lo dicen mis hermanos y mis tías y todos pero los divierto así que no se pueden quejar pero lo del resto no eh la verdad que soy bien portada cero dice janet hermosa maria cero santo dice yakimagua bendiciones linda amiga como está janet se ríe ahí está mi hermanito torciéndome los ojos wow bueno tío tabo maria espinoza gracias carlos rose saludos fermín llegó por allá fermín veos mary blog saludos y mi pregunta quien vas a entrevistar en tu otro en vivo yakimagua ya voy a ver eso porque eso si no lo vi esa entrevista no la pude ver ah benny hola benny gracias por llegar acá saludos hasta california gracias por llegar benny quien más me está faltando saludar por allá abajo creo que ya están todos ah viris saluditos carlos maria saluda carlos salmán video dirección a carlos alejandro amiga ara eres pura rica no 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 también me sé comportar cuando cuando tengo que estar seria estoy seria jaguar yakimagua cuidado ya sabe la que vende pollo que le quiere poner las patas junto al cuello a tu esposo wow no entender corazón de presa rose carlos maria espinoza llanedola carlos saludan a mi hermanito que llega tarde hasta su premier ash ya sabe al fin rose carlos hola santos maria espinoza buenas tardes yakimagua viri gracias amiga no todavía no me ha saludado ya te yo bueno que ya te saludo hace rato jaguar saludos dice mi hermanito florecita vlogs gracias por llegar por acá florecita como estas pasale al closet bueno si no quieres pasar al closet te sientas allá afuera gracias bienvenida bienvenida a la casita de ara que es tu casita jaguar dice carlos bbq con todo janet se sigue riendo ella siempre se ríe de mi de todas las locuras que le mando por teléfono hair cap ara vas muy atrás amiga ah ok entonces bajo carlos dice bueno pero para que bajo si quien llegó acá hola eric a ver todos los que llegan por primera vez a mi canal los invito a suscribirse a dejarme un comentario en un short para que yo pueda ir toda feliz a sus casitas porque después se me va a olvidar como no los había visto se me va a olvidar y no voy a ir y yo quiero ir y me abren la puerta por favor carlos dice her saludos alejandro her hola roblox voy a dormir un rato si duerme janet se sigue riendo carlos saluda alma jaguar princess saluditos ash carlos maria roblox cero carlos princess saludos bueno vamos a bajar a ver yakimawa jaguar porque te aferras porque te aferras vidi saludos isabel carlos maria c alma video de acción jaguar saludos alejandro princess hola princess carlos bbq rose corazón si ya sé que la tiene en la mira luis mi sigue aquí hello luis mi thank you for being here i know you are working right now thank you solterito carlos buenas noches es que el creo que no escucha a ver déjeme saludarle ok carlos tabo saludos maria c princess maria maria espinoso dice princess saludos ay es que ahorita les digo porque me rio porque si no me atraso mal corazón de fresa arita ahí te dejo corriendo ya me voy a tumbarla ok corazón de fresa gracias abracitos hasta allá princess ash saluditos bella mi hermanito saluda solterito cero sigue aquí con su fantasmita tocando la guitarra a ver que nos estás tocando que nos estás tocando a ver a ver a ver a ver a mover la colita tío tabo maria c petir la cosinta isabel hola maria jaguar yakimagua puedo mirar el futuro wow puedes mirar el futuro a ver cuéntame cuál es mi futuro carlos dice corazón de fresa princes tío tabo yane se sigue riendo corazón de fresa roya yakimagua vida y familia porque te ríes tanto yane yane te acuerdas cuando estábamos hablando por teléfono y salí a ver el monstruo que colgué para halloween y me espantó oh my gosh creo que ya no tengo esa grabación tú la borraste jaguar la quería poner pero ya nunca la encontré jaguar dice alma vida saluditos princes maría espinoza ash aquí rose princes hola bella maría hola cocinita isabel isabel saluda yane cero ara estás escondida sí estoy escondida marce dice carlos tú crees que mi hijo se terminó un pescado entero y chifla wow eric mucha risa en el chat florecita hola vidi feliz noche ash ara pero somos muchos habrá tanto espacio de que ya me perdí corazón corazón de fresa no que ya te ibas y me ibas a dejar corriendo mira ya hasta me puse mis tenis carlos como estás buenas noches carlos yakimawa saludos jaguar dice alejandro saludos princes alejandro isabel saluda maría c princes viri carlos cero rose corazón la cocinita isabel carlos viri q cero le saco el juego a marie s jaguar dice la cocinita alma vida gracias por decir todo mi nombre del canal ara ay mi gargantita her car bueno gente los dejo me tengo que mimir un saludo a todos muchas gracias her car muchas gracias por haber pasado por aquí abracitos hasta ya que está súper lejos princes yakimawa saludos a ver isabel saluda a jaguar jaguar dice creo que ya saludé a todos ya me cansé princes jaguar saluditos alma vida y acción isabel saludos ash buenas noches her cero mar 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 bonita ya me llegó tu estreno maría dice her cap descansa linda noche cuánto llevamos 53 minutos llevamos 53 minutos maría cpetit saludos dice princes rose her es muy temprano para dormir rose lo que pasa es que allá es más tarde no sé bueno de mí creo que son siete horas ahora no o cuántas cinco no sé como qué hora será por allá como en las once no sé marce dice buenas tardes ahora que te acabas de levantar por eso estás oscura no amiga es que estoy en el clóset carlos me sigue torciendo los ojos no saben cómo extrañé esos ojos torcidos jaguar dice princesa bonitos tus shorts sí están muy bonitos haircut muchas gracias corazón de fresa voy a echarle el agua al gusano ay Dios mío ay maría saluda a marce ángeles dice descansa por tachón dice ángeles jose juan denle una escoba jose juan le gusta llegar a limpiar ara quieres que te ayude a salir no amigo no sólo comenzarán el clóset por causa de forzas mayores la cocinita de isabel princes maría hace saludos a todos los que me faltan maría espinoza saluda marce alejandro saluda marce jaguar ángeles saludos de ghost dice volví princes rose saluditos her cap rose acaba de ser las 23 ajá las 11 de la noche las 11 de la noche ni modo a barrer dice jose juan marce saludos maría es que creí que me hablaban no marce saludos maría trajiste las tijeras para qué la cocinita isabel her saludos marce saludos alma princes gracias jaguar linda noche cero ya en serio el canal roblox está en mi comunidad no sean tacaños ya paso yo ya paso cuando salga del closet maría dice un rato con marce her saludos alejandro amiga ara me manda frutas gracias tú sí sabes alejandro muchas gracias no se te olvida janet que te vaya bien que te vaya bien no como va que te vaya bien que te vaya mal que te vaya de cualquier manera que te vaya bien que no es mi problema janet que te vaya bien dice no que te vaya bien her dice janet alma vida dice marce cómo vas con tu mudanza rose her ok entonces descanse y que tenga bendecidos sueños dice rose isabel ángeles saludos princess de go saluditos bienvenido mariam hello mariam apenas llegué contigo oh my cash mariam gracias ya te había saludado amiga muchas gracias por estar aquí princess el mío es enrique iglesias oh si me acuerdo si me habías dicho yo soy el ex yo soy el ex el ex de quien de quien quien es el ex a ver ya tienes hasta llave es que no puedo es que no puedo ir a verte a tu foto porque no puedo darle click en este celular maria quien es yo soy el ex oh my gosh el ex de quien el mío que ni se me aparezca por favor hair rose gracias ash mariam gusto verte por aquí bendiciones alma marce te acabo de ver tu empacada mariam saludos amiga ya extrañaba tu hermosa voz ay muchas gracias mariam y yo ya te extrañaba a ti oh my gosh tenemos señal porque no estoy viendo nada en mi celular de repente se me va oh ok bienvenido ex ya me llego ya sé quién es gracias por llegar yo soy el ex gracias ya se le extrañaba haircup se va corriendo de ghost gracias amiga rose mariam hola bella isabel ash saludos mariam amiga ash jaguar no tengo oh que no a ver dice no tengo plata y con este frío me presto para hacer calientes rose tecito sopitas chocolate oh my gosh janet yo cero dice yo escogería a carol maria c hola a los que no he saludado alejandro mariem hola mariem maria ya sé quién es rose jaguar yo si quiero un chocolatito ceros janet yo no puedo escojo a carol perdón mariem princess princess mariem alejandro amiga janet saludos hasta huascalientes jaguar rose con lecho guau llegó a barrer denle la escoba a mi vecino bueno ahorita no es mi vecino pero mañana vuelve a ser marie dice saludos alma isabel mariem mariem amiga rose janet se ríe con cero gloria gloria seguramente ya se fue gloria y bueno yo creo que ella se fue pero ella habla inglés espero que la hayan saludado por ahí el resurgir del gato félix corre corre esto carajo cero mora un rato con marcia saludos isabel corazón jaguar princess everyone yo soy el ex dice tipsy de azara yo soy yo no soy aquel yo soy el ex jaja ni en pintura se le quiere que me ha costado trabajo esconderme ok rose isabel hola bendiciones genesis saludos para todos cero fresa escogería a un pato ajá my gosh ash eso mismo pensaba yo pues ya saben a un marciano alejano dice déjenla son gratis pero no hay marcianos en este chat entonces yo me voy a quedar sola oh my gosh ash dice hermanita hola bella maria dice glorias kitchen hello ok vamos a bajar mariam se ríe conmigo princess un rato con marcia genesis cero vamos a bajar más mariam tem adam si me hubiera traído una silla acá bueno ya ni modo genesis hola tía maria bien gracias a dios marce dice bendiciones para todos jaguar sigue aquí thank you jaguar genesis tía maria isabel gracias alejandro saludos genesis tranquilo papá jaguar janet saludos genesis alejandro amiga genesis saludos jaguar sal en 10 minutes en 10 minutos a ver creo que a ver déjenme ver una cosita por aquí oh my gosh no veo Génesis, Janelle, gracias Igualmente, de Ghost, voy a comer Comer rico, cero Dice, ¿dónde se fue Roblox? Pues tú sabes María Está con sus pies descalzos Ash, provecho, Isabel Ros, Viri, saludito, Meriem, Ros, Jaguar Obvio, con Génesis, hermana Ash Un abrazo fuerte, de Ghost Gracias, Ash Ok, Isabel, Mari, saludos Jaguar se ríe El resurgir del gato Félix, Félix, no Félix Ay, ¿por qué saqué Félix? Félix, Félix, Félix Ash, Alejandro, amiga, Viri, saluditos Cordiales, Génesis, dice Papá Jaguar, solo sé feliz Y ya, punto Ash, igualmente, hermanita Génesis Gracias por el comentario en mi video Hermosa, Princess, saluda Ah, no, no saluda, dice, The Ghost, provechito Marcela, saludos a todos El resurgir del gato Dice, ¿quién soy, Ara? Alejandro, amiga, Ara Mándame unos saludos, por favor Como voy atrasada No sé si todavía estará por aquí Alejandro Creo que ya no está Así que, bueno, pues ya no mando los saludos A ver, voy a bajar Porque ya casi nos vamos a ir Jaguar dice, Rose, está bien Bueno, ok, paso María, el resurgir del gato Ok, vamos a bajar Marce, ya te moviste Dice Alma Génesis, Princess Gracias, igualmente para ti Marcela, gracias por esos chocolatitos Isabel, Viri, saludos Janel, saludos Marcela Viri, saludos Marcela Rose, recién ordeñada Alma, vida Marce, saludos Viri, saluditos Isabel María, dice Marce Hernández Hola Marce, sí, Alma Jaguar, dice Viri, familia Ando vestido de bombero Génesis Sí, así es Papá Jaguar Angelito Papi Solo sé Feliz Princes Viri, hermosa Saludos Alma, vida Y acción Rápido Marce Acabo de verla empacada Mariem Like 35 No se olviden de sus likes Viri, familia Uy, Jaguar Ya me lo imaginaba Que te miras Sexy 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 Pero que creen Nosotras Las 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 chicas Vamos a cantarles Así A cual Cualquier Caballero Que se quiera pasar De listo Le van a cantar Seré una niña Buena Una niña Buena Génesis Para todos Familia Chat No te meta Con mi papi Virtual Jaguar Quinta Niña Arjeli Recetas Y más Like 36 Muchas gracias Arjeli Por tu like Yanet Yanet Algún día Saldrás Del Cosa Óyeme Si ahorita Ya voy a salir En 10 minutos Y no pienso Volver Saluditos María Minutos 30 Ok Freddy Freddy Tips Hola Saluditos Un placer Saludarte Muchas gracias Ah Eso ya lo había leído Si porque leí abajo Y leí arriba Ok El resurgir Dice Ara Me dejaste Con la duda De quien soy Pero pues Tu sabes Quien eres Ash Dice Freddy Bendiciones Marcela Saludos María Saca las tijeras Mi hermanito Sigue con sus ojos Torcidos Miriam No miro a Yakimawa Ar Jelly Hola hermosa María Freddy Ash Amigas Saludos Y Ya ya la tiene Carlos dice Vas a salir Si hermanito Pero no es de ese Closet No es de No 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 Es del closet De la ropa Freddy María Apetit Bien amigas Gracias a Dios Ok Saludos Carlos Vamos Benny Buenas tardes Benny Ya hasta se fue No pero ya lo había saludado Muchas gracias Benny Jackimawa La cocina Isabel Genesis Hermana Nuestro papá Jawa A ver Vamos a bajar ¿Quién dijo Yo El tóxico De Ara ¿Cómo que el tóxico? ¿Dónde está el tóxico De Ara? Oh my god Hola tóxico De Ara Bienvenido Carlos dice Fermín Saludos Dani Saludos Dani Isabel Benny Saludos Yo creo que hiciste De decir Benny Ah Yakimawa Benny Saludos Hola Dice Benny Ah Fermín Carlos Carlos BBQ Jaguar Billy Saludos Fermín Ash Fermín Isabel Yakimawa Yakimawa Fermín Ok Jaguar Ara ¿En qué parte? Ok Eso ya te lo contesté Entonces tengo que bajar Yakimawa Bellísima noche Freddy Jaguar Hermanos Saluditos Ok Benny Dice Yakimawa Saludos Fermín Mari Saludos Y me pregunta ¿Quién vas a entrevistar Tu otro en vivo? Benny Rose Saludos Carlos Saca la lengua ¿A quién le está sacando la lengua hermanito? A ver Dime Florecita Muchas gracias Carlos Génesis Saludos Florecita Saludos Gracias Sara Salió muy bien la entrevista Ya la voy a ver Ya aquí Génesis Gracias Igualmente Carlos Luis Mis saludos Génesis Mi hermosa Saludos Ok Vamos a bajar Jaguar Florecita Saludos Jaguar Rose ¿Qué otra opción? Ups 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 Esperen Que ya iba bloqueado Hoy no llegué tarde Pero estaba comiendo pescado Y no podía estar escribiendo Ok hermanito Te lo perdono Potro dice Saludos Ara Hola Potro Bienvenido Potro Pásele al closet Muchas gracias por estar aquí Feliz noche Día Madrugada Todos Bendiciones Chaito Bye Ash Que descanses Que tengas muy bonita noche Eric dice Hola Saludos Bueno vamos a bajar A todos los del chat Digo no voy a bajar A todos los del chat Argele Aquí escuchando Si no salgas De cruce Déjeme bajar Carlos Tú crees Oh eso ya lo leí Un poco de enferma Francie Hola Francie Muchas gracias por llegar por acá Francie Potro Gracias Ara Ay quién eres Potro A ver déjame adivinar Quién es el Potro ¿Quién será? No sé No reconozco esa foto Ash Ash Hola linda Saludos Dice Eric Carlos dice Chiflando Florecita Hola Mari Así cocina Francie Mi querida Yakimawa Bendecida noche Dice Francie Saludos Mi Ash Ash Yakimawa Dice Ni le digas a Jaguar Que quieres saber tu futuro Porque solo Metes y sabe Ok Carlos dice Pero quién chiflada El pescado O tu hijo Marce Quién chiflando El pescado Yo creo que es su hijo Viri No sé qué hora Va a terminar Ahora María Uno Así cocina Francie Mi hermosa Amiga María ¿Cómo estás? María Resurgir del gato Janet Janet Yo creo que Her Ya está en el segundo sueño Sí Her Ya está en el segundo sueño A ver Llegó por allá A ver Quién llegó Déjenme bajar Es que con este celular Oh my god Hola Ah bueno Ya te saludé Yo soy el ex Del ex Dice Jackie Magua Junior García Junior García Estuvo aquí O está aquí Gracias por haber estado acá A lo mejor ya se fue Amor del bueno Sí Mi pasatiempo Es que llegó tarde Carlos saluda a Orlando También manda unas caritas Yo soy el ex Dice Janelle Cordiales saludos José Juan Lo que no tenemos Es la imagen De tu lindo rostro Am Vecina Pues ¿Dónde anda? Qué bonito paisaje Sí Está muy bonito Es que quería poner otro Pero no me dio tiempo No Así no se puede Pues no traigo Todos mis celulares Solo traigo uno También por eso estoy Bueno Traigo Dos Uno Y entonces No puedo Estoy Me atraso más Am María Espinosa Isabel Bla 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 Vean Es que con uno Veo hasta acá abajo Janelle Rose Yo soy el ex Ara Yo sé aquel Yo sé aquel Eric Pura risa Ups Sí estoy atrasada Ok Tocayo Tobar Si está aquí Ahora es el día De ir a robar La mansión No No está aquí Baja Baja Janelle Dice Oh Bebo Hola Bebo Saluditos Ya nos vamos a ir En cuatro minutos José Juan José Juan Yo vengo del planeta Es que está bien Bueno Bueno Supongo que yo también El potro O no te conozco Pues mucho gusto Bienvenido potro Quédate aquí Que ya te di Tuya besita Y dice Ash ¿Cómo estás? Ex vecina De casualidad Dejo la compuente Pues claro Ni modo de Venir para acá Cargando Solo me traje dos celulares María Potro Ok Bueno De nada Ash Solo quiero ver si no me faltó alguien de saludar Faltan siete likes para los cincuenta Dice José Juan Mi hermanito Sigue aquí torciéndome los ojos Cuídate mi bella Ash Te quiero Dice Eric Ok Parece que ya no me faltó nadie de saludar Chama Llegó también Chama Gracias Eric Francie Ya sé que llegó Francie Este Creo que ya no Vámonos No sé Creo que es la televisión Pero yo escucho que me hablan Ok ¿Qué creen? Ay Llegó Divas Hola Divas Mi ara Aquí llegando muy tarde Pero apenas tengo señal Gracias por llegar por aquí Ya casi nos vamos Me voy a quedar Cinco minutos Wow Voy a estar torcida Estoy torcida Torcida Me voy a quedar Cinco minutos Para que Se fije tu vista amiga Que es tan importante Como la de todos Ay Ya me acosté Ay Qué rico Vamos a hacer unas Unas abdominales Ouch Uno Dos Gracias Divas Por llegar por aquí A ver ¿Quién más está por acá? Carlos Bueno ya Solterito Yanet Ya me descubrieron Salir del clóset José Luis Yanet Saludos María Dice Divas Hola Divas Saluditos a todos Yanet Hola amiga Divas Así Cocina Pansy Divas Bendecida María Saluditos Espero que estés muy bien Dice Divas La cocinita Isabel Divas Yo soy el ex Ada Pero escribí primero Que a mí Cántemela Del rata Del rata de dos patas No me sé muy bien Esa canción Yo solo sé Qué dice Rata de dos patas Estoy hablando a ti Y ya Ya no me sé más Ay Ouch Aquí está muy duro Para hacer abdominales Oh my gosh Au Ara Gracias Dice Potro Divas José Juan Saluditos Vivas Si faltó yo Porque me salude Sarita Saludos Saludos Abracitos Y besitos A mi amiga Vivas Que está Hasta Venezuela Saludos Desde Mount Rainier Y Victoria Dice Ara Hola Saluditos Hermosa Gracias Victoria Oh my gosh Yo no te había visto Gracias por llegar Por acá Y ahora estoy acostada Haciendo abdominales Menos Oigan Quiero pedirles algo Me perdonan Me perdonan el día de hoy Es que tengo un desastre aquí Tengo solamente dos celulares Y no sé Ni quién está llegando Ahí abajo Pero si me tardo Si no les di llave O algo I'm sorry A ver Pedro Chávez Estoy viendo que llega Por allá Pedro Chávez Gracias por llegar Por acá Pedro Pedro Pica piedra Victoria Saluda A todos A ver Biri dice Bueno Me retiro Pase linda noche Cuídense Ahí cuando termine Ahora los espero Ok Biri Biri Bam Bam A mí no me saludaste Potro Si te saludé Saluditos Para Potro Abracitos Desde Mount Rainier Donde El volcán Más alto De por acá Bueno Brisa Dice Hola Brisa ¿Cómo estás Brisa No te he visto Bueno Si Fui a verte Pero creo que no has Vido Gracias por pasar Por aquí Brisa Dice Hola amiga Hasta que te alcancé En vivo Si pásale al clóset Estoy en un clóset Así cocina Franci Feliz noche Para todos Gracias Franci José Juan Saluditos Estimada Vivas Victoria Saludito Para todos Brisa Hola a todos En el chat Brisa Saludos Victoria Isabel Victoria Divas Gracias José Juan Por tus Saludos Pedro Chávez Tips Saludos A ver Pedro Chávez Ya no hay placer Saludarte Tips El escamoso Ay ¿Quién serás? ¿Quién será? A ver Quiero adivinar ¿Quién es? ¿Quién es? Pedro Chávez María Espinosa Buenas noches Un placer ¿Quién es? Dame una pista Brisa Dice María Espinosa Y aquí me hago Otros saluditos Victoria María Espinosa José Juan Tan grande Es tu clóset Sí, sí Es grande Es como un cuartito Pero no es mío Pedro Chávez ¿Quién será? Dame una pista Pedro A ver Te mando un abracito Pedro Y dame una pista A ver Yo quiero adivinar ¿Quién es? Potro A mover la cintura Uno, dos Sí, sí Ya estoy moviendo Jackie Magua Victoria Pérez Saluditos Amiga Divas José Juan Seguro Ahora Como Alicia En el país De las maravillas Toma su poción Mágica Y se encoge Jaja O crece Según necesite Sí Ahorita Ya estoy estirada Dame una pista A ver Que me dé Una pista Ouch Isabel ¿Qué cocinamos hoy? A ver ¿Quién será? ¿Quién será? Ok Está bien Pedro Pero no es Pedro Picapiedra Potro Jackie Magua Hola José Luis Victoria Saludos Ahora Gracias Igualmente Hermosa José Juan Divas Live María Mi pasatiempo Saludos Victoria Viva Sola Brisa Viri Saludos Victoria José Juan Pablo Yo soy el ex Gracias Sara Aunque sea un poquito Me la cantó Jaja Ya me pasé Feliz noche Y dulces sueños Que descansé Muchas gracias Por haber estado aquí Hoy no le estoy haciendo honor A su nombre Porque no estoy ahí Pero mañana vuelvo A hacerle honor A su nombre Hola Leti Gracias por llegar Por acá Pero Pero Es que esto Es de Eso Es de apoyo ¿Verdad? Porque creo que ya te había dado Gracias Leti Gracias Bienvenida Pásale al closet Pásale Siéntate por ahí Ahí te puedes Sentar arriba De ¿Qué es esto? A ver Déjame ver Que aquí son pantalones Siéntate ahí Cómodamente Jackie Magua Pedro Chávez Diva Aquí pasando El estrés del día Escuchando a Ara Me estoy volviendo crazy De tantos Problems De luz Internet Y economics I'm sorry Diva No, no, no Hay que desear Hay que pensar positivo Porque la mente Súper Súper Llama A lo que pensamos Así que tú Arriba Piénsale Muy, muy, muy Muy positivo Y que todo se te mejore Amiga Que todo se te mejore Pedro Y bueno Te cuento Diva Que pues Si Estuve yo ayer Y antier Haciendo show Cantando Bueno Hasta bailando Con tal de que una personita hermosa Se pusiera bien Y vea Ella ríe y ríe Aunque llega un momento Que creo que se cansa Porque me dice Ya, no te rías Tanto niña Y yo digo Niña Pues ya estoy Muy grandecita Pero para ella Soy una niña Porque Es Una persona hermosa Pedro dice Tips El escamoso Ya les saludos Pedro A ver No llegó nadie aquí abajo No, creo que no Victoria José Juan Hola José Juan Anda ya Divas Potro Ara Divas Gracias por sus saludos Disculpen si ni he respondido Algunos Bueno Divas les manda saluditos A todos A veces ya saben Que se nos pasan O no se puede escribir tanto Pero siempre sabemos Que la persona Que entró al chat Si nos quiere saludar Nomás que a veces Misma Yo a veces entro corriendo Y no puedo saludar a todos Y digo Ahorita regreso Pero bueno Aquí estoy Victoria Mi pasatiempo Hola Mi pasatiempo Que es mi ex vecino Dice Brisa Hola Que milagro Pedro dice María Buenas noches Divas Mi pasatiempo Yo me la paso limpiando Así que la escoba Y yo somos pareja Ok José Juan Yanet Vas a ser en vivo Victoria Dice Chávez Hola Saluditos Bueno Vamos a bajar Muchas gracias María Muchísimas gracias Siempre Ya sabes Divas Dice Brisa Un abrazo Desde Venezuela Potro Isabel Que cocinamos Hoy Divas No se les olvide Su like Si no se les olvide Su like Porque Auch Esos me los voy a echar En la maleta Mañana Ya cambié Quien sabe cuantas veces De posición Yanet Yo creo que sí José Juan El sábado Por la noche Ah pues ahí Vamos a estar Yanet Divas Pedro Saludos Yanet Saludos Leti Mi pasatiempo Leti Álvarez Saludos Saludos Se me Se me fueron Isabel Moledeo Ya que rico Que cocina Isabel Potro Como estas Leti Victoria Leti Hola Brisa Victoria Hola María José Matt Hola José Matt Gracias Saludos Hasta México Leti Álvarez Yanet Rose Leti Mi pasatiempo Saludos José Matt Divas Saluditos Yaquimagua Leti Álvarez Potro No tiene Puerta Si tiene Puerta Si tiene María Dice Hasta ahorita Lo haga Leti María Espirosa Ok José Matt María Hola Dice José Matt Brisa Mi pasatiempo Hola Yaquimagua José Juan Ahora Me das Una cobija De las que tienes Arriba Ya me dieron Ganas De acostar A ver Pues no veo Las cobijas Aquí No sé Donde las Cantan Creo que No están Aquí Leti Álvarez Dice Potro Muy bien Gracias a Dios Y tú Cómo estás Gracias Leti Por llegar Aquí A José Más Victoria Pérez Saluditos Mi pasatiempo Brisa Hola Brisa Ya ves Aquí descansando Mi pasa Ah no De tanto pasear Y llevo Crea Con Miriam Hola Miriam Gracias Saludos Saludos Para ti Desde aquí Hasta allá Pásale Al closet Miriam Todos se van A quedar Encerrados En el closet Ya sabrán Ustedes Y salen El que vaya Saliendo Va haciendo Un short Marías José Más Otros Saludos Leti Álvarez José Más José Juan Ok Gracias Todos Todos Por estar Aquí A ver Donde Estamos Wow Con razón Ya estoy Tan torcida Mi pasatiempo Dice Brisa Gracias A Dios Que paseo Y regresó Bien Sí José Juan Ara Yo también quisiera Un show De eso Jaja Jaja Pero sin baile Pedro Chávez Igualmente para ti José Luis Tocayo Juan Potro Mar Escribí mal Tu nombre José Mar Saludos Garay Victoria Pérez José Luis Garay Hola Divas A mí me dejan La escoba Y Divas Mi ara Vas de viaje Mañana No Regreso Leti Pedro Chávez Gracias José No pasa nada Me acostumbré Que me cambien El nombre Y Miriam Dice Hola amiga Ara Like 50 Muchas gracias Muchas gracias Miriam ¿Cómo estás? Pedro Chávez Enciende la luz Tips No Así Porque me gusta Escuchar las historias De miedo A ver ¿Quién cuenta Una historia De miedo? Victoria Dice Miriam Hola Princess Vamos Con Viri Ya está en vivo Ok Viri ya está en vivo Así que Quien quiera ir Los invito Yo Ya voy a cerrar Ya llevamos 1.25 Ya De verdad Estoy encantada De estar aquí Con ustedes Muchas gracias Por haberse conectado Yo iba a ser una hora Precisamente porque Eh Pues están aquí ellas Están afuera Viendo la tele Yo no Quería estar así tanto Pero me da muchísimo gusto Que ustedes Hayan estado aquí conmigo Y los invito Quien quiera pasar Con Viri Viri Pam Pam Y Vámonos No sé si voy a poder cantar La Puerta Negra Porque Pues no sé A menos que cante Otra cosa Suavecito Bueno Gracias Los que quieran Ir pasando Con Viri Y Los que se quieran Quedar aquí Cinco minutos Para hacerla 1.30 En lo que Veo a ver que canto Porque no creo que pueda cantar Aquí La Puerta Negra Me van a decir What are you doing? Pero Pero muchas gracias ¿Quién llegó por ahí abajo? Creo que vi a Pad O estoy mal A ver No Isabel Hola Isabel Fajardo Gracias por llegar por acá Dice saludos a todos los presentes Muchas gracias Ay de verdad que si me Me está costando Gracias Y les repito Si no salude a alguien Y se me pasó a alguien I'm sorry Llegó Isabel Fajardo ¿Quién más llegó? Mi pasatiempo No he regresado Todavía estoy en México Solo que ahora estoy en Guanajuato Wow Que bonito Pues sigue disfrutando Brisa Ara Gracias Igualmente hermosa amiga Bendiciones Gracias Victoria Gracias por haber estado aquí conmigo Te lo agradezco De verdad José Y con más candados Amiga Sí pero pues No puedo cantar Gracias por hacer estos lives Miara Regalas alegría Y buenos momentos aquí Bueno Eso espero Porque De eso trabajo ¿No? Así que espero que sí María dice Crea con Miriam Hola Ok Vamos a bajar Isabel Fajardo Había una vez Una historia de terror Que era Tan terrorífica Que cuando la iban a contar Se asustaron Tanto que la historia de terror Quedó en historia Porque nadie pudo contar Gracias 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 Isabel Isabel Y Mimis llegó aquí También dice que tiene like 50 Entonces Miriam y Mimis Pusieron el mismo like Se van a tener que quedar Con la mitad Cada una Gracias Mimis Por llegar por acá A ver Y mi pasatiempo Dice entonces Mariposa traicionera A ver ¿Cómo va esa? Mariposa Traicionera Todo se lo lleva el viento Pero ¿Qué más? Dice Eres como Eres como una mariposa Abres tus alitas ¿Y qué más? Basta No, 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 no A ver Escríbamela ahí Vecino Si quieres Escríbamela Yo se la canto Antes de irnos Isabel Pajaro Gracias por leer No, gracias a ti Por estar aquí Isabel José Matt Aquí Victoria Saluditos para todos No, saluditos Para los de Guanaquito Aún Antonio Vázquez Mimis llegó Llegué yo Ahora Sí, Mimis Muchas gracias Gonzalo de los Santos También llegó por acá Muchas gracias Por llegar Saludos Hasta Miami Ahora sí estamos lejos Yaquimagua Mimi Saludos Divas Isabel Muy buena historia María Dice José Matt ¿Cómo estás? Miriam Saludos Mimi Victoria Mimi Hola Saludos Mimi José Matt María María Saluda Gonzalo De los Santos Yaquimagua Sigue aquí Gracias Yaquimagua Mi pasatiempo Vídeo Isabel Pajaro Qué historia tan terrífica Gonzalo De los Santos Hola María Mi pasatiempo Saludos Isabel Pajaro José Matt María Espinosa Ando algo de trabajo De mi blog Y no me ha dado tiempo De estar en los envíos Espero que todo te salga Muy bien José Matt Isabel Pajaro Mi pasatiempo Crea con Miriam Saludos Mi pasatiempo Victoria Pérez Isabel Mejor una de De vaqueros Mimi Sí, mitad y mitad Entonces Crea con Miriam El mío fue 50 Pues sí Pero el de El de Mimi También Yo también No sé por qué Ha pasado eso A veces Yo doy el like Y digo Like tanto Y otro dice No, ese fue mi like Vuela, vuela ¿Cómo va? ¿Cómo iba? A ver No te hace falta Equipaje No, es que no me voy a saber bien el tono A ver Vuela, vuela No te hace falta No te hace falta Equipaje Vuela Bueno A ver Él está escribiendo la de las mariposas O la de Esa de vuela, vuela Porque esa me suena a vuela Vuela, vuela No te hace falta Equipaje Vuela, vuela Ah, no Pero ahí le faltó un pedacito Vuela Ah, sí Ya me acordé Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Exacto Tenía que empezar primero Con la principal Usted me lo puso al revés Y me mezclé todo Ok Ya está esa vuela, 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 vuela Y sigue ahí mi hermanito Pensé que ya se había dormido Isabel, siento que estoy en un hueco Isabel, estamos en el clóset Todos estamos en el clóset Y ya vamos a salir José Mat Ala No te hace falta más entonar la amiga No, sí me hace falta entonarla Pero no puedo Porque estoy en un clóset Y tratando de que no me escuchen Allá afuera Yo tendría que cantarla Como un poquito más Mi voz es como para cantar más fuerte Si canto pop De esos que cantan así bajito I don't know Yo tengo que cantar así como más fuerte Así como Pero Voy a escribir esa canción De vuela, vuela Porque me gusta Y la voy a cantar Cuando llegue a casa Ok Victoria dice Isabel Voy a irse del jardín Isabel Hola Mimis Entonces el mío será el 52 Probablemente Ya se acomodó el tablero Mafioso de barrio ¿Quién es mafioso? ¿Quién es mafioso, Gonzalo? Vivas dice Ay, mariposa de amor Si no sé cómo va esa Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Miriam Saludos, Brisa María Eres como una mariposa Eres como una mariposa Vuelas y te posas Y ahí falta algo ¿No? ¿O cómo? Vuelas y te posas La mariposa traicionera Algo así José María Canal Va a esperar algo Amiga Que estoy pensando ¿Qué hacer? Isabel Por favor Haga publicidad Que estoy vendiendo Ramos de flores eternas Necesito que Hable sobre eso Para hacer mi publicidad ¿Cómo que flores? A ver Explica ¿Cómo que flores? Isabel A ver Ay Ajá Sí Ay, mariposa de amor Mariposa de amor Yo no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Eh, 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 eh ¿Y qué más? José María Carlos Viviquiu Saludos, buenas noches Saludos, Carlos Viviquiu María Espinosa está escribiendo Mariposa traicionera Mariposa traicionera Me da risa porque ahorita Me va a decir mi tía ¿Qué niña que estás cantando? La otra vez Me puse a cantar Una La que me gusta cantar Que dice Parece que ahora Me gustas un poco más Y me dice Pues es que ella quiere Que yo le cante canciones Como más Antiguas Mi tía Entonces dice ¿Qué es eso? A ver José Matt Prende la luz No, no la voy a prender María Mi pasatiempo Vídeo Sí, me dedico Ah La dedica Pues entonces Vamos a cantarle Animal rastrero Te estoy hablando A ti Rata de los patos Te estoy hablando Con eso sí me van a venir A regañar Y vuela cerca del sol Para que sientas Lo que es dolor Ay Ay mujer Como haces daño Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos cielos ¿Cielos? Ah no Mira estos celos Me están matando ¿Qué otra canción hay Para dedicar A ver A alguien así Como quieren dedicarle Divas Volando Llegué No Este celular Ya se me volvió a ir Ah José Juan Sí canta esa De rata de los patos Y sorprenderás A tu tiempo No Eso sí se la sabe Ella Como Claro que sí Pero A ver Bueno chicos Ya vámonos Ya los voy a dejar Que vayan a descansar Ramiro Hola Ramiro ¿Cómo estás? Gracias por llegar Por acá Ramiro Gracias Bienvenido Ya nos vamos Ahora sí Porque estamos Que nos vamos Y nos vamos Y luego dicen Porque estás Que te vas Y te vas Y te vas Y no te has Hido Bueno Ok Vamos a cantar una que dice Eres secreto De amor Secreto ¿Quién tiene un secreto De amor? A ver Que lo digan ahorita O lo callen Para siempre A ver ¿Quién tiene un secreto De amor? Alguien que les guste O que digan Oh my gosh What is that? ¿Qué es esto? Y que no lo digan A ver A ver ¿Quién? A ver ¿Quién? Díganmelo Dice Te voy a cambiar El nombre Ah sí Escuché una canción Déjenme ver Donde está esa canción Esa sí le gusta A mi tía ¿Cómo era? Te voy a cambiar El nombre Algo así Si es la misma Que dice Secreto de amor Pero ustedes Quieren seguir Con la mariposa Oh my gosh Y dice José Juan Uy Tengo bien muchos Nos aventamos Todas Oh my gosh José Juan Pues A ver Yo no les voy a decir Ja 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 Yo les pregunté A ustedes ¿Ustedes quieren Seguir con la mariposa? Eres como Una mariposa Vuelas Vas de boca En boca No Es que ahí me pierdo No sé cómo va Eres como Una mariposa Vuelas Vas de boca No Ahí falta Algo No sale Eres como Una mariposa Vuelas Vas de boca En boca No Ahí falta algo No me sale No me sale Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy tu ratón Ok Ok No me la sé No me siento Es que no me sé El tono En realidad No me sé Me sé como Un pedacito Como Mariposa Traicionera Miriam Dice saludos Hola Hola Mu de Aries Yo ya me voy Y luego llegan Mu de Aries Gracias A ver Seguro que tú sí Te sabes El secreto de amor Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me ama Dejen de cantar Más bajito A ver Ok Porque te amo Y a alguien Debemos rezar Ahí ya también Me perdí con el tono Te voy a cambiar El nombre En pase a lo que has traído Ahora te llamarás Eso No se dice Eres secreto de amor Mu de Aries Dice Carlos Saludos Cordiales Mu de Aries Mi pasatiempo Saludos Victoria Aries Hola Saluditos José Matt Victoria Pérez Yaquimagua Gracias Yaquimagua Mi pasatiempo Si lo dice Ya no es secreto Pues claro que no Pero yo no dije Que dijeran nombres Yo solo dije Que quien tenía Un amor secreto A ver No No un amor Un amor secreto No tiene que ser Alguien que andan Con secreto Simplemente alguien Que les gusta en secreto A lo mejor Que sientan Algo en secreto Y que nunca En la vida Lo van a decir Eso Pero yo no dije Que pusieran nombres Yaquimagua A ver Yaquimagua Tú dinos No es cierto amiga No, no es cierto amiga No, sí A ver Dinos A Mo dice Yaquimagua Saludos Ramiro Hola Miriam Victoria José Yo siempre María Y hemos de darnos Un beso Y hemos de darnos Un beso Encerrados En el closet Encerrados En el closet Secreto Secreto amor Te confieso Ok Encerrados En el closet Mude aries Entonces ya somos dos Vivas Te voy a cambiar El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí Tú eres La gloria Epa Eres secreto De amor Secreto Miau Dice Mi Mi Auch Ramiro dice Ara Cantas bonito Gracias Ramiro Pero ahorita Sinceramente No estoy cantando Muy bien Que digamos Primero porque estoy En una posición Así como de Hacer ejercicio En la alfombra Encerrada Con una voz bajita Pero bueno Es solamente Para divertirnos Un poquito Muchísimas gracias A todos los que están aquí Porque de verdad Que si me hacen Un momento Muy nice 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 María dice Y puedo cambiarte El nombre Ah si Ya la canté Muy de aries Divas Saludos Muy Ramiro Saludos Ramiro Hola Divas María Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Auch José más dice Vivas Esa no Porque me corto Las venas Oh my gosh No Debrie dice Hola Buenas noches Ara Hola Debrie Déjate Busco por ahí Una escoba Debrie Besitos Y abracitos Para ti Gracias por llegar Por acá Mude aries Ni mis ingratas Salúdame Oh my gosh Ramiro Hola Muy Debrie Saludos A todos Dice Debrie José Juan José Juan Gracias por Ver María María ¿Cuál es su canción ¿Cuál es su canción favorita? Bueno Ya sé que María Es la de Un, dos, tres Un pasito Palante María Un, dos, tres Un pasito Para atrás Epa Un, dos, tres Un pasito Palante María José más Victoria Ya tenía Ya tenía Que no te veía Amiga Jaja No O no pongo atención Mu dice Hola Mimi Debrie Aries María dice Delante de la gente Delante de la gente No me mires No suspires No, que no, que no No voy a suspirar Y delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Ay, qué castigo Esto estoy más riéndome Que cantando José Juan Mude a Aries Saludos Ay, cómo se podrá cantar en bajito Yo no puedo cantar en bajito No me entono Ay, yo necesito así tener como toda la pista José Juan Mude a Aries Saludos De Phantom Saludos aquí al fantasma Imponiendo la diferencia En el 20, 24 Y dejando mi like Thank you Phantom Bienvenido Pásale al closet Pomp, caram, gas, buster Victoria Debrie Hola, saluditos Debrie saluda a Victoria Mude a Aries José Juan Saludos María Eres secreto De amor Secreto Carlos dice Mu Saludos Divas José Mad Ay, Dios Me hicieron daño a las montañas Me hizo daño a la mierda que vi caer ¿Ya vieron mi short? Ay, ay, ay Oh my gosh Yo voy a bloquear a alguien No bloquea a nadie No bloquea a nadie Díganme por favor si bloqueé Porque aquí salió bloquear Bloquea a alguien Creo que no Bueno, ya, ya, ya Ya aburrí Ya vámonos Ya vámonos Es que vean Ya vámonos Porque ya quiero salir del closet Mi tía Mi tía va a decir ¿Qué es esto? Hago del closet Carlos dice Mu Ay, Dios mío Ya Ay, déjenme respirar María Te llames Como tú y yo Y Garfield Hola Garfield No, ya Ya vámonos Ya Ya no me hagan caso Ya vámonos Oh my goodness Garfield dice Hola amiga árabe Carlos de Brie Saludos Ya no puedo Ya no lo voy a poder Oh my goodness Ya vámonos Vamos Los invito a Con Bidi Bidi Bambam Si gustan pasar con Bidi Bidi Bambam Ella está en en vivo Así que ya los que se quieran ir yendo para allá Garfield no te veo Pero gracias por estar aquí Garfield Este A ver Déjame ver dónde estás Gracias Garfield por haber pasado aquí a mi closet María dice Linda noche Ahora te veo por allá Bueno Creo si vas a ir Divas dice Sí La de Sí la de Sin banderas Ah ok Yo solo quiero pegar en la radio Ah no sé Esa yo no sé Esa no me la sé Yo solo quiero pegar en la radio O sea la invento Sí la de Sin banderas Yo solo quiero pegar en la radio Para que gane mi primer millón No, no me la sé En mi pasatiempo dice María ¿A dónde están penas? Ya 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 Oigan ya no le hagan caso a Ara Ya Ya me voy Es que estos días estaba como que estoy confundida Se me confundió el cerebro Ya no le hagan caso a Ara Ya vamos Hola Kenny Si Si siguen llegando Kenny Gracias por llegar aquí Pero es que estoy en Estoy en un ataque de risa No puedo saludarlos Ni siquiera puedo cantar Ni nada Dice Kenny Bueno Kenny se saluda Carpio A ver te voy a contar Mira Ahorita estoy en casa De mi tía Ellos estaban allá afuera Y yo me encerré en el closet Para poder hacer mi entivo Entonces Me da risa Porque Si me pongo a cantar fuerte Pues escucho que me dicen Que qué estoy haciendo O cosas así Por eso me estoy riendo Y me da mucha risa Y luego ustedes me hacen reír también A ver ¿Dónde dejé el agua? Ay mi garganta Oh my gosh Wow Está haciendo Ya hasta tengo calor ¿Cómo puede ser que tenga calor? Si aquí Jemid Wake up Ay no no Ya ¿Con quién estás en el closet? No Miriam Estoy solita ¿Con quién estás en el closet? Dice Miriam Oh my gosh Ay no Creo que no me había reído así Ay no Ay no Ya 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 me duele mi entorno Déjame respirar Lady Hola Saluditos A ver Ya me voy a poner serio Ya Ya Lady ¿Cómo estás? Lady Gracias por llegar por acá Miriam dice Demasiada alegría Bueno si estoy alegre Porque La personita hermosa Por la cual viajé Y estoy aquí Está bien Ya Ya está bien Ya está súper bien Ella ya está bien Y pues si estoy alegre La verdad que si estoy feliz Pero aparte pues me dio mucha risa eso Que estoy escondida en el closet Y entonces no puedo cantar O no puedo O se me olvida Y de repente canto algo Y dice Garfield Noara Está con el amor secreto A ver Yo no dije Yo les pregunté a ustedes Que si tenían un amor secreto No yo No yo Y mi vecino dice Vecina Tenga cuidado Algo le pusieron Algo le pusieron a su comida Víctor le dice Ara Y ni cómo subir Ay no Ay no 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 Ya estoy Guau Ara Y cómo soy Jackie Mawa Lady Gómez Saluditos Hermosa José Juan No he visto tu short Ah si lo subí ahorita Antes de empezar Es que Vine a Ebar Y Lo que pasa En el Ciudad Aquí en el Ciudad Donde estoy En este momento No estaba nevando Allá donde estaba El hospital Sí Pero aquí no había nevado Entonces yo vine a Ebar Y dije Guau Y grabé un poquitito Porque bueno Hace tiempo que no veía Las nieves Ok Tú lo tienes En el Closed Ahora dice Miriam Ay no Ay no Qué risa Bueno Ok Kenny Muchas gracias Por llegar por acá Kenny De Brie Victoria Miriam Lady Muchas gracias Lady Con los ojos cerrados A ver Lady Quiero verte A ver ¿Dónde estás Con los ojos cerrados? A ver Ok ¿Quién me falta? Pues muchas gracias José Mad José Juan Garfield Mi hermanito Jemmy Ya Jackie Mawa Lady 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 Cierra los ojitos Divas Dice Yo estoy alejada De YouTube Porque entre los problemas De internet y de la luz Me están costando mucho Estar presente Ok Divas Esperamos que No estés tan alejada Y que puedas Estar más presente Creo que ya no me falta Saludar Y despedirme Bueno Digo Ya me voy a despedir Creo que ya no me falta Saludar a nadie Vámonos Y pues hoy no puedo Cantar la puerta negra Ahora ¿Quién es tu amor secreto? A ver ¿Quién es el tuyo Garfield? A ver Si ustedes ponen ahí Pues claro que no lo vamos a poner ¿Verdad? Bueno Es más Yo ni siquiera les dije Si tenía o no tenía Pero Ok Let's go Let's go Amigas Seguí escuchando Brisa Brisa Muchas gracias Ya nos vamos Kenny Gracias Todos 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 Gracias Me voy Me voy Me voy Parece que ahora me río Un poco más ¡Auch! Hola Bueno ya Vámonos I just wanna feel this moment Y para todos los secretos de amor Pues bye 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 Todos los que tengan su secreto de amor Síganlo guardando el secreto Y dice Eres secreto de amor Secreto Bye Besitos Los que vayan Los que vayan con Biri Pues los veo allá Victoria dice Ara Desde cualquier forma hay que ser famoso Ay no Espero no llegar enferma A Florida Garfield No me hagas reír más Póngale candados a ese clase Bueno está bien Es que no la puedo cantar Creo que ya estoy Como que ya mi voz no me sale Y luego esa canción se debe cantar fuerte No me va a salir Pero bueno se las voy a cantar en bajito ¿Cómo va? ¿Cómo va esa canción? Está cerrada Con tres candados No me voy a reír Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Listo Ya Vámonos Ya me voy a dormir Aquí son las 6.48 Y mañana salgo a las 6.45 De la mañana Es mi vuelo Así que vámonos Pero voy a pasar un ratito con Biri Así lo quita me gustas Ara preciosa agua Oh Garfield Gracias Ok Besitos para todos Gracias Nos vemos Cuídense Pórtense bien Lady Ojitos cerrados Tú no puedes ver Ok Bye Ay ¿Y ahora dónde cierro? No sé qué Ah ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ok Bye 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 ¡Gracias!